Un problema específico, un problema cualquiera que sea. Para ello vamos a utilizar datos de entrada, las subrayadas, que identifican dicho problema y métodos, rayados rojos, que nos permiten resolver dicho problema. Y así obtenemos como salida los resultados de la solución del problema. Y además, en forma automática, ya también lo habíamos visto, entonces con los datos más los métodos, con los datos más los métodos, vamos a obtener la solución del problema para dar solución a un problema específico. Bien. ¿Y cuál es en forma automática? Eso se llama información. Vamos a ver, pues, el concepto de automático, con un ejemplo para que lo comprendamos. Supongamos un ejemplo vulgar, de automático. Suponemos que ustedes tienen una madre de familia, que su problema es a medio día preparar el almuerzo. Entonces hace ella. Entrada de datos. Tiene cierta entrada de datos para hacer problemas, pues, papa, arroz, carne, fideos, etc. Lo tiene en la despensa. Esos son los datos. Entonces, ella va y los cocina, los procesa. Para procesarlos, como no se acuerda de ella, agarra una receta y cocina, y cocina los alimentos. Entonces, dice la cocina, pene las papas, trae la cebolla, corte eso. Toda una lista. Empieza a calentar, fría con acertito, etc. ¿Sí? Entonces, y él cocina. ¿Cuál es el resultado del almuerzo? Y lo entrega al padre que llega, pues, hambriento a mediodía, a la una de la tarde. ¿Sí? Y almuerza. Entonces, ese es un modo de resolver. Eso hace todos los días. Pero toca el domingo, que está en verde. ¿Lo ven? El domingo, pues, ya no quiere cocinar y le dice, se va a un restaurante el domingo. A un restaurante. Aquí es un restaurante donde acá hay un chino. ¿Sí? No quiere cocinar ahí encima. Entonces, ¿qué tiene de entrada? El chino no le entrega papas, arroz ni cebolla. Le entrega la carta del menú, ¿sí? Una lista donde están los distintos platos. Y ahí escogen. ¿Y cuál es el proceso? No, no. Incógnita, ¿no? De alguna manera se hace. Y tiene de salida, y de salida le trae el almuerzo y tienen el almuerzo domingo. Entonces, eso que se hace pidiendo y teniendo el resultado, ese es un proceso automático. Bien. Pero veámoslo ahora con algo más claro. Por ejemplo, otro ejemplo. Una calculadora. Yo necesito calcular la raíz cuadrada de 144. Entonces, el método directo se resuelve mentalmente o manualmente. ¿Ven? Cada dos posiciones se corta, se ve el doble producto, así. Entonces, lo puedo hacer como enseñaron en colegio. Un método directo con fuerza bruta para calcular eso. Pero si no me acuerdo, lo hago por el método automático. Uso una calculadora. Entonces, ahí meto el 12, aprieto la tecla raíz cuadrada y aparece directamente el resultado. Entonces, sin saber cómo yo voy a hacer la raíz cuadrada, que son varios pasos para hacerlo en forma mental. Entonces, hay un trabajo. Pongo la calculadora y sale el resultado. Ese es un proceso automático. Bien. Entonces, ya sabemos que es un proceso, pues, directo y que es un proceso automático. Ahora veamos el concepto del computador, que ya lo habíamos visto. Ya sabemos su parte, etc. Y veamos qué será el computador en sí. Un computador es un equipo de propósito general. ¿Qué significa propósito general? Sirve para resolver distintos tipos de problemas, no uno solo. Que procesa la información, realizando operaciones aritméticas y operaciones lógicas en binario. Según un grupo de instrucciones de programas, que están almacenadas internamente en la memoria, su rayado memoria. Y así se obtiene como resultado una solución que puede ser usado para una toma de decisión. Si vamos a usar el computador es para algo, ¿no? Y, además, también habíamos visto, porque seguimos repasando, las partes de un computador. Dijimos que está formada de dos partes. De una parte A llamada hardware, y otra parte B llamada software. Técnicamente, ambas partes se consiguen en el comercio. Si nos vamos ahí al Alto San Pedro y lo compramos, ¿sí? Lo podemos comprar ambas partes. ¿Qué hacemos con el hardware? ¿Qué será el hardware? Es todo aquello referente a circuitos electrónicos, a partes mecánicas. Generalmente, el hardware se lo compra. ¿Y quiénes construyen el hardware? Los ingenieros electrónicos. Entonces, si nosotros queremos un computador o un celular, ¿qué hacemos? No son ingenieros electrónicos. No son ingenieros electrónicos. Vamos y lo compramos, ¿no? Algunos de China, otros de Argentina, otros de Estados Unidos, otros europeos. Vamos y lo compramos. ¿Quiénes lo han hecho? Unos señores ingenieros electrónicos. Entonces, ya tenemos nuestro celular, que es con el que vamos a trabajar como computador. Veamos ahora el software, la otra parte. Se conoce como software a todas o aquellas instrucciones de programas. Son todas aquellas instrucciones de programas. Y a partir de ellas, el hardware procesa la información. Y obtiene un resultado. Frecuentemente, se los compra. Y son los llamados programas, paquetes, bases de datos, internet, etc. El software, ¿quién los prepara? El software es preparado por los programadores y por los ingenieros informáticos. Y en este momento, yo los voy a bautizar a ustedes de programadores, ¿ok? Entonces, veamos los actores. Cuatro, los actores. Subamos un poquito. Están siguiendo. Actores. Entonces, pues para ver el software, tenemos dos actores. Por un lado, los usuarios. Aquí tenemos la gordita. Y por otro lado, los programadores van a ser ustedes. Muy flacos. ¿Qué serán los usuarios? Los usuarios son aquellas personas que necesitan resolver un problema específico. Y para ello, adquieren un programa. Que será ejecutado por el computador. Tenemos el dibujito del computador. Y así obtener una solución. Entonces, esos son los usuarios. Y hasta ahora todos somos usuarios. El que maneja internet es usuario. El que maneja. El que hace algún cálculo también usa una máquina en usuario. Por otro lado, está el programador. Es aquella persona que analiza. Y resuelve un problema. Y diseña un programa. En un lenguaje de programación. Por ejemplo, el lenguaje Pascal que vamos a usar. Lo compila. Y así obtiene un programa objeto. Que puede ser usado por los usuarios. Para que el computador lo ejecute y obtenga una solución. Bien. Entonces, hasta aquí está el repaso. ¿Sí? Entonces, todo esto ya lo habíamos visto. Y ahora lo hemos repasado. Bien. Entonces, y ahora vamos a ver. Este concepto. Primero. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, desde ahora, ¿qué cosa? Desde ahora yo lo estoy notizando de programadores. ¿Sí? Entonces, ahora ya nosotros no solo vamos a ser usuarios. Porque hasta ahora siempre hemos sido usuarios. Ahora vamos a hacer el trabajo de programadores. ¿Qué significa el trabajo de programadores? Que nosotros vamos a crear nuestros propios programas. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tenemos un usuario acá a la izquierda. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí? Y le piden que resuelva un problema. ¿Sí? Para ello él va a ejecutar el programa. Bien. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucedería si yo voy al convenio y no encuentro la solución de ese problema? Entonces, pues, tenemos que buscar un programador, que lo tenemos en rojo acá. Entonces, y le tengo que decir al programador, hágame, hágame este, resuélvame este programa que quiere. Es más o menos para que nos demos cuenta. Por ejemplo, una persona va y su compañera va y quiere un vestido. Se va a ir a la feria, a Alto San Pedro, a una tienda, al centro. Y se compra un vestido, ¿sí? Y sale para esa fiesta, esa noche. Tiene un matrimonio. Pero si es una señora, una gordita de allá, si es su tía, una gordita de allá, va y busca allá y no encuentra. Si no encuentra un vestido, ¿qué hace? Pues se va a tener que ir a un sastre para que él se nos haga una amiguita. Entonces, verá y buscará, medirá y dejará los rasgos. Entonces, eso mismo. Y si no encontramos una solución, buscamos un programador. Y entre ambos, ¿qué hacen? Entre el usuario y el programador. Analizan en el problema y diseñan un programa a medida. Por ejemplo, y acá tenemos resultados celestes. Por ejemplo, el lenguaje pascal. Que es el que vamos a probar, variables, registros, instrucciones, instrucciones. Lo preparan ustedes en pascal en un lenguaje de alto nivel. Luego lo compilan. Compilar. Entonces, ¿qué hace la compilación? Lo traducen a binario. Ese programa objeto que es binario, que son un montón de números binarios. Ese programa objeto es ejecutable por el computador. Lo meten a la máquina y la máquina resuelve el problema. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo. De aquí en adelante. Pero viene, ¿cómo lo hacemos? Ahora viene el problema. Vamos a ver, ¿qué teníamos que hacer? Primero, dar la solución al problema. Teníamos que comprender el problema. Analizarlo. Comprender el problema con el usuario. Y luego, pues, encontrar la solución. Crear el programa. Y el computador solucionaba el problema. Entonces, vamos a ver ahora algo muy importante. Muy, muy importante. Que se llama desarrollo de algoritmos y programas. ¿Cómo podemos desarrollar un programa? ¿Sí? Como programador. ¿Y esa va a ser qué cosa? Va a ser, pues, las preguntas del segundo parcial y del examen final. ¿Cómo desarrollar un programa? Y se llama desarrollo de algoritmos y programas. Y veamos qué dice. Los computadores. Los computadores. Anotemos, es muy importante. Son incapaces de resolver un problema por sí mismos. Necesitan un individuo llamado programador. Y tenemos el dibujito acá del programador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema que no lo conoce la máquina. Ya no lo tiene resuelto. Pues, la máquina es incapaz de resolverlo. Necesita un programador en este medio. ¿Qué será un programador? Un programador es una persona capaz de analizar y resolver el problema. Diseñar un programa. Y a partir de dicho programa, el computador lo ejecutará y producirá una solución del problema del mismo. Entonces, vamos a necesitar una persona llamada programador, pues, que pueda, pues, resolver el problema y crear el programa. Bien. El método usado para alcanzar dicha solución es un algoritmo. Es el método de solución para separar un programa, es un algoritmo. ¿Sí? Y veamos cuántos pasos hay para alcanzar estas soluciones. Hay dos pasos para la solución de un problema en un computador. Los pasos. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso, la fase de resolución del problema. Y la segunda fase, la fase de implementación. Gracias. ¿Cuánto nos queda de tiempo, ayudante? Ayudante. Eh, ingeniero, quedan dos minutos. Dos minutos, entonces, pues, entramos de nuevo. Sí, está bien, ingeniero. Eh, al mismo link, ingeniero. Al mismo link. Eh, chicos, por favor, todos nuevamente se vuelven a conectar al mismo link, ¿sí? Por favor. Por favor. Por favor. ¿No? ¿Es el antes de recogerlo? ¿Es el orden? ¿Es el antes de recogerlo? Escuchan? Eh, sí, es el año. Eh, descubrí luego, cuando los siete años tres años tiene un cuarto interruptor. Él tiene un segundo nuevo problema por compartir Kant cũngin Marc parmak programar una distatura fundamentalmente. de otra manera porque acá tenemos el gráfico supónganse que ustedes son programadores inteligentes ya son viene el decano de derecho y le dice quiero hacer la contabilidad en mis facultades necesito un programador y le hablan a uno de sus compañeros el compañero le dice ¿qué quiere un programa de contabilidad? y el compañero le dice no, se haga problema, no se haga problema, soy yo sé y hacer eso entonces, ¿dónde tiene una máquina? acá, la secretaria viene, alguien escribe lo escribe en el programa y ya está listo pero no es así no le han preguntado qué es lo que quieren ni nada, normalmente se lo hace en dos fases en dos fases, entonces una fase es la resolución de problemas y una vez resuelto es la fase de implementación entonces yo tengo mi problema y acá en rojo hago programas entonces una primera fase de resolución obtengo el algoritmo y una vez obtenido el algoritmo una fase de implementación pues creo programadores lo mismo lo mismo usa si ustedes juegan ingeniero civil entonces quieren construir pues un un módulo para su facultad que primero tienen que hacer juntarse con los arquitectos hacer los planos calcular las vías etc una vez que está listo ese es el algoritmo recién se van al rectorado le dicen ya tengo presupuesto tengo todo quiero construir el edificio entonces llaman a una licitación y viene otra empresa y construye el edificio no es la misma entonces es ese tipo de ingeniería ya estamos haciendo ingeniería y nos lo vamos a hacer entonces una primera parte yo resuelvo los problemas y obtengo el método del algoritmo y en una segunda parte lo implemento entonces acá al lado derecho tenemos ¿cómo lo hacemos? y decimos un algoritmo es una secuencia ordenada de paz que conduce a la solución de un problema sin ambigüedad y en tiempo finito ¿qué significa sin ambigüedad? sin duda pasemos a la otra obra pasemos a la próxima obra estamos ayudando entonces pasamos estamos acá al lado izquierdo luego se valida y se prueba el algoritmo y a continuación se entra a la fase de implementación en un lenguaje de programación por ejemplo un lenguaje y así se obtiene un programa entonces los algoritmos son normalmente independientes del tipo de computadora ¿sí? entonces hay una primera fase de que creamos el algoritmo solucionamos el problema y no es sino una fase que es siendo implementado y así trabaja la ingeniería y así va a trabajar su peso y de grado que pronto ustedes de aquí unos 6-7 semestres ustedes la van a hacer cuáles son las condiciones a cumplir por un algoritmo un algoritmo como mínimo debe cumplir las siguientes condiciones uno la precisión es decir que debe ser sin ambigüedad y concreto ¿qué es sin ambigüedad? ah creo que esto sirve tal vez sirva tal vez no y concreta es justo para esto no para otra cosa no tiene que ser sin duda y concreto para algo específico esa es la primera la segunda es la repetibilidad es decir que debe dar los mismos resultados para las mismas ensadas de datos debe dar los mismos resultados para las mismas ensadas de datos entonces si ustedes esto lo vemos en química y en física ¿no? ¿si? entonces si un profesor toma un examen hoy todo debería con los mismos datos todos deberían sacar el mismo resultado y de aquí un mes o dos meses toma el mismo problema con los mismos datos y tiene que dar siempre el mismo resultado ¿si? o sea tiene que dar siempre los mismos resultados para la misma entrada de datos y por último la calidad y en la calidad tenemos que medir la validez y la eficiencia y la optimización ¿qué es la validez? es decir que los resultados obtenidos deben concordar con la realidad esa es la validez no voy a hacer que los resultados obtenidos sean errados como sucede a veces cuando damos examen no da pues no es válido ¿no? así entonces los resultados obtenidos tienen que controlar con la realidad del problema y también hay que tener en cuenta la optimización y la eficiencia ¿no? optimización y eficiencia ¿dónde están? ¿me siguen? optimización y eficiencia es decir que los resultados obtenidos deben encontrarse en el menor tiempo posible y por el método más simple posible ¿sí? entonces queremos rato entonces se acerca un amigo un señor ahí está ustedes en la puerta de la U y le dice ¿cómo llego a la plaza? venga yo la acompaño dice entonces ustedes toman un micro hasta hasta el plan 3000 donde viven ustedes y ahí el micro se toman acá el micro 60 y allá se vuelve en el micro 70 hasta la plaza tan semillante o tan tiene que ser en el menor tiempo posible y lo más rápido lo más rápido posible y lo más sencillo posible pero hasta ahí es una charlita de peruquero veamos cuál es la solución según el padre de la informática que ya sabemos quién es el padre Chávez-Bavard entonces vamos a usar entrada proceso salida infusión por infusión entonces hasta acá podemos tenemos resuelto el problema sí cuando yo estudiaba me decían hagan pues piensen ustedes después resuelven el problema y después de resuelto lo ejecutamos pero no es así entonces vamos a ver un método de ingeniería vamos a ver dos un método paso a paso el que vamos a aplicar permite resolver un problema y encontrar un algoritmo ese es el objetivo para ello usamos tres pasos ese es el paso de la ingeniería uno de paso uno primero análisis de problemas dos diseño del algoritmo y tres verificación o prueba del algoritmo tres pasos análisis diseño y verificación entonces y estas esto uno dos y tres van a ser las preguntas de su examen parcial yo le estoy avisando que le voy a tomar le voy a tomar un problema le voy a pedir análisis pregunta a b voy a pedir diseño y c voy a pedir que lo pruebe ok entonces esta va a ser la pregunta de su segundo examen parcial entonces veamos cada uno de ellos análisis del algoritmo para realizar el análisis del algoritmo quien atiende para realizar el análisis del algoritmo se necesita una comprensión con fe del problema para cuyo objetivo vamos a ejecutar dos lecturas del problema ¿no era nadie? ¿eh? ¿qué decir? ah ya sí la vamos a apagar mañana yo voy a apagar ok dos facturas la sinvergüenza la cajera que no me cobró una ¿no le cobró? ¿le cobró? no, no no la cobró y no me dije el mes pasado ya bueno entonces pues veamos entonces hay que hacer dos lecturas una primera lectura vamos a leer los problemas detalladamente a fin de obtener una idea general de lo que se solicita una idea general de lo que se solicita es decir una idea general de la solución del problema y se debe preparar un ejemplo de dicha solución lo más sencillo problema lo más sencillo posible sea es una idea general de resultados entonces esto es lo que quiero no como no como lo voy a hacer sino una una cómo se soluciona el problema esa idea general de de la solución del problema lo voy a llamar con el nombre de requerimiento una vez que con quien me pongo con el usuario a ver qué es qué es lo que quiero ¿no? qué requerimiento una segunda lectura una vez que ya yo sé qué es lo que quiero hago una segunda lectura y en la segunda lectura me planteo dos preguntas a plantear la pregunta ¿qué información debe proporcionar la solución del problema? o sea los resultados de salida o sea los resultados de salida o sea fíjense que no estoy pidiendo como como nos enseñaban en física en química en colegio primero los datos no primero los resultados importantes entonces ¿qué voy a hacer para ponerlo en forma informática? voy a dibujar una pantalla ¿sí? con la salida o sea las incógnitas pedidas con las incógnitas entonces y voy a consultarle al usuario si eso es lo que quiere entonces y luego una vez que ya tengo la salida me voy a hacer la segunda pregunta ve ¿qué datos se necesitan para resolver el problema? o sea la entrada de datos del problema o sea ¿qué datos recién? recién me pregunto ¿qué datos voy a usar? ¿y cuáles son estos datos? pasemos la otra hoja acá pueden ser para ello yo en informática dibujo una pantalla con la entrada a eso le voy a llamar entrada con la entrada de datos y lo voy a meter mis datos por teclado pero hay otros datos que ya son conocidos otros datos pues o valores iniciales o valores conocidos que ya los conocemos y las condiciones de estos valores entonces pues con los datos con la entrada voy a tener pues lo que voy a meter por teclado y los datos conocidos por ejemplo no voy a no voy a pedir los teclados número fin y si fueran mayores de edad no voy a pedir 18 años si ya los conocen bien bien entonces como ven haremos unos ejemplos pareciera esto largo pero ahora vamos a ver que esto es muy sencillo algoritmo 1 de ejemplo del análisis dice prepare el análisis de un algoritmo que me permita calcular el área de un lote cuadrado conocido los lados de dicho lote entonces viene uno tiene un lote que quiere vender entonces cuál es cuál es el requerimiento que es lo que queremos calcular el área del lote requerimientos y nos damos un ejemplo nos inventamos lo más sencillo posible un lote 20 por 20 metros el área y todo eso punteadito entonces ese requerimiento ver qué qué es lo que quiero y cómo lo puedo hallar bien ahora entremos a la parte informática cuál va a ser la salida entonces una pantalla donde aparezca el título área y hay un cuadradito para colocar el área en nuestro caso 400 ok esa es la salida el resultado y le preguntamos así quiere quiere letra más grande letra más chica como quiere una vez que tenemos la salida esto es el resultado que quiero ver la entrada la entrada va a ser una pantalla donde me pregunta lado o entrada o lado y ahí voy a meter el valor de por el teclado fíjense eso no es nada más el análisis ver una idea general ver cuál va a ser la salida y cuál va a ser la entrada y en ese orden porque a la vista se ve uno le plantea un problema y viene lo trae de memoria y empieza con datos a la vista se ve que se ha copiado que no está haciendo de mejor y así así trabaja la ingeniería así van a hacer ustedes su tesis de grado de aquí unos siete semestres o ocho ok es el método de ingeniería ejemplo 2 repare un algoritmo el análisis de un algoritmo que me permita calcular ahora el área y además el perímetro de un lote rectangular conocido los lados de dicho lote los datos los lados de dicho lote cuál va a ser el requerimiento que es lo que queremos calcular el área y el perímetro ok vámonos arriba entonces ahí lo tenemos entonces yo tengo el ejemplo un lote 20 por 15 es más chiquito 20 metros por 15 de fondo entonces eso es lo que quiero calcular me pongo un ejemplo no voy a poner 20 con 75 más 15 con 30 lo más sencillo número redondo lo más posible lo más sencillo posible para hacer el análisis cuál va a ser la salida ah pues una pantalla que diga área su cuadradito y perímetro su cuadradito entonces ese será el resultado si ahí voy a colocar el área voy a colocar el perímetro cuál es la entrada de datos la entrada de datos va a ser no puedo decir si fuera 20 no pudiera decir 15 20 15 o 15 20 son valores individuales entonces tengo que preguntar largo un cuadradito ancho un cuadradito no puedo meterlo junto con una sola pregunta entonces largo un cuadradito ancho un cuadradito en singular área está escrito acá otro ejemplito ejemplo 3 fíjense es sencillo prepare un algoritmo que permita calcular el área de un círculo cuyo radio es igual a 10 requerimiento calcular el área del círculo cuyo radio es igual a 10 está bien y un ejemplo un círculo por ejemplo si tenemos el radio igual a 10 quiero calcular el área cuál es la salida el área y el resultado va a ser 31 4 ¿sí? cuál va a ser la entrada habrá entradas no, no hay no hay entradas porque ya sabemos que el radio es igual a 10 AC es valores en valores recién coloco lo conocido radio igual a 10 porque no si yo sé que es 10 ¿por qué lo voy a meter por teclado? fíjense cómo vamos avanzando tres ejemplos totalmente distintos y ya vamos meditando entonces los valores conocidos se lo pone en el 6 o 6 los valores ya conocidos veamos el próximo bien dice prepare un algoritmo el ejemplo que lea una frase vía teclado y nos cuente cuántas vocales hay en dicha frase un ejemplo totalmente distinto entonces el requerimiento que es contar las vocales un ejemplo por ejemplo la universidad Gabriel René Moreno hay como 12 o 13 vocales ¿cuál va a ser la salida? número de vocales y un cuadradito 13 ¿sí? entrada me pregunto por la frase frase y qué valores hay conocidos vocales a veces a e i o u bien entonces pues hasta aquí vamos a llegar ok y nos vamos a ir hasta el día viernes hay algún problema entonces fíjense como el análisis es sencillito y siempre va a ser una pregunta para el examen que es sencillo procuren no faltarlo si no no me alcanzan más esto es una materia muy sencillita como hablaba mucho el compañero uno quería hasta retirar esa es una materia muy muy sencilla y pero si no la sigue pues se ahoga ¿no? entonces da el gran salto y ustedes después se caen al agua ¿sí? bien entonces nos vemos el día el día viernes nos vemos el viernes ¿sí? ingeniero buenas tardes sí ¿nos vamos descargando el pascal en el celular o algo así? no pues ya deberían tenerlo descargado con el ayudante ¿no? ah ya ya ok es para ir practicando el otro martes ya estamos programando ya ustedes van a estar programando el otro martes o puede ok en pascal listo gracias ingeniero papá dale entonces descarguen pónganse con el ayudante hay distintos pascales y a ver voy a si alguno no puede descargarlo voy a conseguir hay un método que se usa el pascal de la nube ok pero es importante que ustedes tengan un lenguaje acá ¿sí? ¿ok? bien entonces si no hay ninguna otra pregunta pues nos retiramos no hay otra no hay otra ni la MX